Son las 12 y 13, hoy es viernes, día de nuestro hacker, Julito López. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, bueno, estuvimos un lunes agitado, causó repercusiones, me llamaron de medio salta para seguir hablando bien y en mis cabales. Quería un poco recoger los pedazos de lo que fue el día lunes, porque todos dijeron que estuve muy impetuoso. Estuve un poco agresivo, así. Sí, pero yo dije que no me iba a comportar como una persona de comunicación, sino como un técnico. Me parecía muy fuerte lo que estaba diciendo esa persona, por eso mi compulsión a contestar de esa manera. Mucha gente me preguntó, bueno, pero ¿cuál sería la manera correcta de implementar un voto electrónico? En el caso que pienses que un voto electrónico sería bueno para una sociedad. Cuando vos vas a poner cualquier tipo de tecnología en masa disponible a la sociedad, y más si tiene el talón de Aquiles, de tener ese oscurantismo que podría favorecer, digamos, una inseguridad tal, que lleve a un presidente a ser votado cuando no lo fue, el primer talón de Aquiles que tienen como producto es pasar esa brecha de la seguridad. ¿Cómo se pasa hoy una brecha de seguridad a nivel software? ¿Cómo los bancos hacen que vos trabajes con Home Banking? ¿Cómo hacemos para que eso pueda ser posible? Hay en el mundo tres o cuatro empresas de envergadura que pueden dar seguridad a este tipo de sistemas, y ni siquiera te garantiza que va a ser seguro. Simplemente estas tres o cuatro empresas contratan todo el talento de gente extraordinariamente mala que los contratas para vulnerar tu software. No solo eso, en Argentina se hace anualmente, en Argentina, en México, en Estados Unidos, distintas ferias de hacking. Lo que vos vas a ver, y pasó acá en Argentina el último diciembre en la Eco Party, es que hay empresas que llevan su software, lo ponen en una máquina y ponen 25 mil dólares arriba, y dice, el que la rompe, el que la rompe se lleva los 25 mil dólares. Entonces vos como empresa contratás a los más turros del mundo para que te hackeen, y a su vez paseás tu invento por las ferias poniendo plata para ver quién te la rompe. Entonces vos ahí podés presumir, podés solo presumir, que por lo menos los más turros hasta el momento no lo lograron hacer algo. Eso no garantiza todavía que sea seguro. Obvio. Pero por lo menos es una política... Dice que hasta ahora no le habían encontrado la vuelta. Claro, pero es una política que tiene una empresa en torno a esto. El señor este, lamentablemente, cuando le pedí la auditoría que le habían hecho, ni siquiera la había hecho, la había hecho la justicia electoral, y no él sobre su propio invento. Eso es más o menos como que Ford saque un Ford a la calle, y que diga, bueno, el que lo tiene que probar es el organismo de tránsito, etc., etc., que va a verificar el auto. No, vos como empresa tenés que verificarte. Quiero decir algo. Pues es que el concepto de la elección es que justamente somos nosotros los que votamos, los que decidimos después que votamos a quién le vamos a dar la administración del gobierno. Entonces, es una cosa que tenemos que hacer nosotros, y que tiene que estar al alcance nuestro. Y nosotros somos los que tenemos que controlar de que sea exactamente así. Para una mesa, contar 300 votos o 800 votos que pueda haber en una mesa, es un trámite de media hora, no es grave. Y eso no sé en qué medida, cuando vos le pasás la transferencia a un sistema tecnológico, vos no estás de alguna manera trasladando esa obligación, ese deber, y esa cosa que quiere hacer la sociedad, que es ser nosotros los que votamos, y ser nosotros los que contamos nuestro voto, y le avisamos el que nos va a administrar, es Pepito, es Francisco. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Y cualquier cosa que vos pongas en el medio, enturbia ese mecanismo. Yo creo que, lamentablemente, si vos querés poner un producto de esto, y no estoy de acuerdo con poner el voto electrónico, obviamente... No estás de acuerdo con poner el voto electrónico, no. No, no, para nada. Yo pienso que es algo que... Ahora, si se lograra un voto electrónico seguro, ¿por qué no ponerlo? Es cierto que la tecnología hoy... Pero para sumar, sí, para que después yo pase las cosas, y alguien más avise, por ejemplo, puede ser, para adelantar tiempos. Tiene que haber una política de gobierno, tiene que haber una política de la sociedad, porque no solamente pongo el voto electrónico, porque si eso lo vende una sola empresa, que es una sociedad anónima, en la cual no conozco ni siquiera a los socios que me lo están vendiendo, es muy complicado dejarle a esa empresa toda la votación de un país. Si vos me decís que la tecnología, no sé, es parte de la ONU... Hay una cosa también que el otro día no lo decíamos. Yo lo que creo es que el gobierno, sea cual sea, el de la ciudad o el de la nación, tendría que haber convocado una especie de plebiscito para que la gente votara sobre el tema, y tendría que haber informado a la población sobre el tema. Porque ya existe de por sí la paranoia del fraude, y no hablar, lo único que hace es aumentar la paranoia, digamos. Y cuando ellos hablan en el informe ese, ese ridículo informe que leímos al aire, a mí como técnico, me parece que el técnico que lo escribió estaba drogado, es más, se lo dije en la puerta, le digo, mirá, si vos me decís que este informe lo escribe un técnico drogado, yo te puedo decir, bueno, esas cosas pasan, es una enfermedad, qué sé yo, pero lo que leímos y lo que presentaste a la justicia no es digno de ser leído. Obviamente que acá el que más falla es la justicia electoral, porque nosotros nos la estamos agarrando con esta empresa, que obviamente está poniendo su producto, pero ¿quién es el que está obligado a informarnos a nosotros los ciudadanos, abrir esta tecnología, mostrar el código, etcétera? Los que lo contratan, que son nuestros gobernantes, este tipo lo único que hace es poner el producto. Pero toda esta suma de cúmulos de mala leche que hay en esto, llega al punto cúlmine que anteayer recibo un mail y una invitación. Entonces leo, que en la UCEs, el día 19 de mayo, no sé si estás libre, estaría bueno que vayas por ahí, van a ir unos amigos tuyos también. Yo no tengo un carajo que hacer nunca. Pero por eso, no, no, no. Y en cáticos no hay gente. Ahora te digo quiénes van. En la UCEs, el 19 de mayo, a las 14.30, se va a hacer como, digamos, unas jornadas de voto electrónico. Ah, mira. ¿Y quiénes van? Van la empresa, que lo vende, va Urtubey, va Juana Val Medina, y de lo que hablan es una proyección nacional. Entonces me parece muy fuerte que con solo la elección de Salta Cuestas, y digamos con lo mal documentado que fue, con el poco nivel de información que hay en la sociedad, creo que nos están llevando del brazo. Y cuando te lleva alguien del brazo, me imagino que no es para algo bueno. No me están invitando a votar electrónicamente o tomar una decisión sobre eso. Me están llevando del brazo. Entonces, estas son las cosas que como sociedad nosotros tenemos que ver. Que lo que molesta es que te lleven del brazo, que no te den información y que te traten como un ignorante y un estúpido. Como está planteado el sistema hoy, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué ventaja tiene sobre el voto a mano? Ellos van a decirte, mirá, en el peor de los casos, no es ni más seguro ni peor que una caja de cartón donde contás los votos. Porque si vos querés meter mano en esos votos, solo necesitas la complicidad de los fiscales. Y lo mismo pasa en el electrónico. Eso es cierto. Eso, obviamente, o sea, cualquier sistema. El sistema de la caja de cartón también es un sistema. Nada más que no se enchufa. Y es entendible por toda la gente que participa de él. Este no es entendible en la totalidad. Y hay una empresa contratada para esto. De nuevo, repito, no me parece la terminal el punto más inseguro de la votación. Lo que me parece, y no entiendo, y dediqué horas, ideas a tratar de entender esto, es qué pasa después de un acta electoral, en donde todo firma que esto es así, que son la cantidad de votos, etc. Cómo se transmite es un centro de cómputos, cómo llega... Como habías contado por una red interna, ¿no? Dijo, o sea, quedó en vivo, porque ellos mismos tienen producto de transmisión. Ahora, en cualquier caso, cuando vos trasladás desde la mesa a el búnker electoral, los resultados, tenés que trasladarlo por algún medio, teléfono, fax, lo que sea, y esto puede ser alterado. Puede ser alterado, puede no llegar al centro de cómputos. Lo que ellos dicen, hay una doble verificación, que son los fiscales, los fiscales de mesa, los partidos están tomando el dato y transmitiéndolo. Entonces, ellos saben que en la mesa 62 ganaron por 300 votos, y eso es lo que van a querer ver en el centro de cómputos y estar haciendo ese tipo de verificaciones. Entonces, igual, me parece, a ver, me parece que ya hoy en día hay demasiadas horas de vuelo con lo que es informática, sabemos lo inseguro que es, sabemos que se hackean las tarjetas de crédito, etcétera, 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 y el plástico, el que vos portás en tu sitio. Pero es sí, yo lo como la vida, yo lo que decía el otro día, hay una puerta, si hay una puerta se puede entrar. Obviamente. Eso es así por definición, no es que no hay puerta, hay puerta. Obviamente. Bueno. Pero, digo, además de eso, es, no nos lleven del brazo. ¿Por qué me están llevando del brazo? ¿Por qué están ahora las autoridades nacionales hablando del voto electrónico? Si todavía nosotros como ciudadanos no dijimos que queremos esto como una elección. No, bueno, pero de hecho lo están haciendo. Lo están haciendo del brazo. Ahora, la oposición, ¿qué dice del voto electrónico? No, yo no he escuchado grandes críticas. El dueño, porque reconoció que era accionista de MSA, la empresa, también reconoció que cuando se usó el voto electrónico en Salta, ganó Romero. Porque acá a mí me parece una... que yo tal vez no lo expliqué bien el otro día cuando estaba el señor de la empresa. Lo nuevo en esto, me parece a mí, además de la cuestión informática, es que hay una empresa contratada por el oficialismo por muchos millones de pesos que se mete en el proceso electoral. Entonces, esto no quiero decir que haya ocurrido, pero puede pasar que si la persona que te contrata por cientos de millones de pesos te puede presionar o hacer un lobby para que vos lo favorezcas, efectivamente esa potencialidad existe y más en la Argentina. No quiero decir que haya pasado. Digo que es un nuevo elemento que se suma como siempre a la relación que hay entre el Estado y sus proveedores. Es interesante lo que pasó en Alemania con el voto electrónico. Ahí la Corte Suprema lo suspendió, lo eliminó, pero no porque se haya probado que se pueda hackear, sino porque determinó que la sociedad desconfiaba del método. O sea, es interesante eso también. En Estados Unidos pasó una cosa parecida. Los jueces dijeron, la sociedad está desconfiando de cómo se está votando, mejor volvamos al sistema en el que todos confían. Hay un documental que se llama Hacking Democracy que habla de esto que dice Levinas en Estados Unidos y esas cosas la pasan en Estados Unidos. Una abuela leyendo un padrón de votación detecta que hay una mesa, una escuela donde sean menos 16.000 votos. Menos 16.000 votos. Entonces dice, pará, ¿cómo menos 16.000 votos? Entonces ella agarra el padrón y empieza a pedir explicaciones. Esa cosa que tienen los yankees maravillosos, las mira con rulero, no sabía nada de informática. Lo peor que busca en Google y dice, bueno, sistema James se llamaba, etc. Tenían el código liberado, todo liberado, sin querer. La empresa reconoció que se les había escapado el código, que ese código podía ser vulnerable. La cosa es que la empresa tuvo que reconocer que eran fraudulentas el tipo de votaciones, que había un error en el software. Ok, este tipo de sistemas dista de ser esos porque este no guarda el voto en sí, pero sí lo computa. Y tampoco están haciendo nada por informarnos. De nuevo, si acá acabamos con el oscurantismo, ¿de qué es el sistema? ¿Qué partes lo componen? ¿Cómo se licita para contratar a esta empresa? ¿Qué partes te contraté? Bueno, esa es otra discusión. No, pero lo que dicen los judíos son los que están en contra. No, no, bueno, pero tiene que ver con la transparencia del proceso, ¿no? Los que están en contra. Más allá de cómo funcionan. Eso hay que discutirlo en cualquier caso, no solo en el sistema electrónico. Digamos, siempre que si algo llama una licitación, tiene que ser transparente. Sí, bueno, pero conocemos efectivamente ¿Cómo se licitó y cómo se produjo la contratación en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se licitó? Y no, bueno, no hay mucha información al respecto. Tal vez nosotros, yo, tal vez sea responsable en mi rol de periodista, pero el gobierno tampoco se ocupó mucho de decir, bueno, estamos contratando una nueva empresa que va a cambiar todo el proceso electoral y no hay mucha información al respecto. No sé si se ha llamado a conferencias de prensa y se informó como se debería. Tal vez esté yo cometiendo un error propio no habiéndome informado sobre el tema. Pero no hubo una información masiva y sobre todo a la sociedad sobre cómo se contrató este tema. Pero el problema es anterior a eso. Lo que sostienen en Estados Unidos y en Alemania es que ¿Quién es el Estado para contratar algo que me corresponde a mí? Soy yo el que tengo que controlar lo que voto, a quién voto, cómo voto y después le digo al Estado ganó Pepito, Pepito que tiene que manejar. El problema no pasa por cuál es la empresa que se contrata ni cómo se contrata. ¿Por qué el Estado tiene que contratar y meterse en algo que es mi asunto? ¿Cómo haría la gente para contratar? ¿Cómo se hizo siempre? No hay otra forma de votar. Y aparte no está mal eso. Lo que sí se puede hacer, perdón, es en todo caso que el resultado de cada mesa que está controlado, firmado y demás sí después de una manera electrónica pueda en todo caso transmitirse para que llegue antes a la sociedad. Pero el voto es el voto y la contabilidad tiene que ser dicha por los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que determinan en cada mesa quién ganó. La informática tiene que corroborar el voto manual en el mejor de los casos. Entonces es como una calculadora. ¿Querés contar los votos? Tenés la obligación de contarlo a mano. Él decía que un fiscal se podía parar y decir, sacame la máquina que quiero contar a mano. Pero eso es una opción. Entonces, por default, tendría que ser contarlo a mano y que la máquina dé lo mismo. Entonces ahí está cumpliendo otro rol la máquina. Que es que no haya errores... Sí, de fiscalización. La fiscalización. Entonces, bueno, que la transmisión sea manual y que sea electrónica también y que los dos circuitos no tengan diferencias en sí. Pero no por opción, sino por obligación y el rol de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es vergonzoso. Es vergonzoso. Yo fui a la Feria del Libro, fui a ver el están que tiene y lo único que tiene son máquinas. En ningún momento se pusieron en un rol de asistir, de brindar el código, de hacer ese lazo de para toda esa sociedad inquieta que se está sintiendo ahora vulnerada por esta tecnología pueda saciar su sede de conocimiento. Para nada. Acá nadie lo está cumpliendo. Nos están llevando del brazo a esta tecnología y para qué nos están... O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué por qué?